¡Es africanista! ¡Púrulo! ¡El licor que te pica y te deja roncha! ¡Es africanista! ¡Púrulo! ¡El licor que te pica y te deja roncha! ¡Es africanista! ¡Púrulo! ¡Púrulo! ¡Que tiene corazón con el áfrica! ¡Lo lejos! ¡El licor que te pica y te deja roncha! ¡Nadale! ¡Absolutamente! ¡Nadale! ¡Regana! ¡Encer validate! ¡Sí! ¡Africanista! ¡Púrulo! ¡Qué físte! ¡Agrito! ¡Es africanista! ¡Púrulo! ¡Que tiene corazón con el áfrica! Vine делает esto! ¡Vamos los extra etwas! ¡Nadale! ¡Absolutamente! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Entra!